Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, pero daré a mi modo. Seguramente mis preguntas no tendrán respuesta y me enfoco en esa dirección, subiendo la fuerza. Estuvimos en la práctica del decano. Esto es lo que nos decía Sebastián Longo. Como decimos, es un equipo de primera, que por ahí tiene otro tipo de juego. Pero bueno, nosotros tenemos que... Por ahí no conocemos mucho, no sabemos con quién va a jugar Rafaela, pero tengo que apostar mucho a lo nuestro, así que estamos trabajando en eso. Y bueno, esto hay que tomarlo con la seriedad que tiene que tener. Es un incentivo más, tanto para nosotros como para la gente. Así que bueno, ojalá que podamos hacer un buen partido, que podamos ganar, porque sabemos que la gente de Atlético va a estar ahí. Luego de su fecha libre, San Martín trabaja para enfrentar a Central Córdoba de Santiago. Estuvimos en el entrenamiento. Esto es lo que nos decía Lucas Oviedo. Estamos tranquilos. Todavía hay equipos que todavía tienen que quedar libres. Nosotros tenemos que pensar en nosotros. Tenemos por ahí tres partidos de local que son muy importantes para nosotros. Bueno, el fin de semana tenemos unos de esos tres. Y lo importante es seguir haciendo una oferta acá en casa. Creo que nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro papel, tratar de hacer bien las cosas, no cometer más errores y tratar de que los tres puntos queden en casa para seguir importar. Va a ser importante que sigamos prendidos ahí arriba. Ya se conocen las zonas y la primera fecha de la Liga Tucumana. Ahora te mostramos a uno de los equipos ascendidos. Así se prepara la Asteña. Bueno Ale, en la Asteña, ¿cuáles son las expectativas? Me imagino ansioso también por el debut, muchas cosas, ¿no? Sí, ansioso, buenas expectativas para el comienzo del campeonato. Ojalá que nos vaya bien. Y bueno, estamos armando un buen grupo, todo, para que le demos bastante alegría a la gente de la Asteña. ¿Para qué está la Asteña en el torneo? Para dar peleas. Somos un equipo humilde, estamos entrenando desde hace mucho. Y bueno, ojalá que se nos den los resultados para el bien de todos nosotros. Nos metemos en el argentino B. Si bien este fin de semana tiene fecha libre, San Jorge continúa su preparación. Acá te mostramos lo que nos decía Juan Paz, el delantero del Expreso Verde. ¿Se viene la mejor parte ahora? Sí, creo que sí. Creo que luchamos por esto. Sí, que sí, porque ahí va el presidente. Luchamos por esto y bueno, creo que es lindo. Van a ser partidos duros, pero creo que estamos capacitados para esta clase de partidos. Creo que más allá de que lo haga quien lo haga, los goles, creo que ahora lo importante va a ser ganar. Sí, yo estoy más cerca del arco, pero bueno, mis compañeros vienen llegando bien, Emil, el Bebé, el Chato, Gustavo. Creo que somos los jugadores y creo que lo importante acá es convertir para ganar. Todo esto y mucho más vas a poder ver el miércoles a las 20.30 horas por la pantalla del canal 14 de CCC. Por mi parte te espero todos los días pasado el mediodío para compartir con vos la mejor información del fútbol tucumano. Mi nombre es Eugenia Salvatierra. Muchas gracias por acompañarnos. Chau.